¿Ya apareció Calli? ¿Dónde está Calli? Calli, ya sé dónde anda Calli, ya lo sé. ¡Calli! ¿Cómo estás? Hola, hola. Calli. Calli, Calli. ¿Ya estás? Saludos a todos ahí en el foro. Déjenme decirles que no los extraño nada. Me la estoy pasando bomba en uno de mis lugares favoritos. Y además de que estoy muy bien acompañada por Cristian, quien es gerente de la sucursal de Record Cholice aquí en Portal San Ángel. Cristian, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal, Carla? Es un gusto tenerlos aquí en casa. Ajá. Y bueno, es que déjenme decirles que me lo agarré ahorita porque les vamos a chismear un poquito la dinámica de cómo apoyar al juguetón viniendo a la sucursal de Record Cholice favorita, la de su preferencia. Yo opté por esto porque es una de las más cercanas precisamente a los estudios de TV Azteca. Claro, mira, es muy fácil, Carla. Mira, todos nuestros invitados tienen que asistir a cualquier Record Cholice del país. Ok. Nos van a traer un juguete y nosotros les vamos a regalar un cupón que es válido para una recarga doble. O sea, traigo mi juguete a la caja y en ese momento les digo, yo quiero una recarga de 20 pesos, 50, 100, 200, 300 pesos. Y ustedes dicen, ahí te va el doble. Es correcto. Tú cargas 50 y nosotros te vamos a regalar 100 pesos. La verdad que es bastante padre, se van a divertir. Y lo mejor es que vamos a regalar juguetes a los pequeños. Así es, esa noticia me parece muy agradable. Bueno, lo hemos estado comentando a lo largo de las transmisiones de Juguetón. Y también recordarles que están en la estación espacial de TV Azteca, la Villa Juguetón. Así que dénse una vuelta, se van a divertir como chiquitos, así como yo estoy aquí. Chicos, regresamos al foro. Saludos. Yo me quedo aquí un ratito, ¿no? Gracias, Antonio Quevedo, doctor general de Recorcholis. Te lo agradezco mucho. La maravilla es que dicen que es para chiquitos, niños, todos. Mangos. Hay muchos adultos ahí metidos y la pasamos bomba también ahí en Recorcholis. Gracias, Antonio. Te mando un fuerte abrazo, un feliz año para ti y los tuyos. Gracias a Recorcholis que nuevamente se suma con nosotros.